Señoras y señores, quiero un aplauso en directo aquí para todos ustedes en exclusividad, ¡La Chalanga Madera! Ella, la chica más bella, mi estrella de cine, mi actriz de telenovela Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero Y dice que tú eres malo, diga que yo, que yo soy bueno Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero Y dice que tú eres malo, diga que yo, que yo soy bueno Equivocado estás en la vida No se compra la felicidad, mucho menos la alegría Comprende que ella siente amor por mí Y no acepta la subasta en la que quieres competir Carro de lujo, todas tus prendas, casa bonita, buena vestimenta No se trata de cuarenta ni cincuenta, porque conmigo a ti no te das la cuenta Es que, en su mente lo que careces, un hombre bueno es lo que ella merece Tú no le das amor, tú solo creces, y por eso hoy la pierdes Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero Y dice que tú eres malo, diga que yo, que yo soy bueno Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero Y dice que tú eres malo, diga que yo, que yo soy bueno Oye, el dinero no lo es todo, ni con toda tu realeza, no, no Comprarás el corazón de mi bonita princesa Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero Y dice que tú eres malo, diga que yo, que yo soy bueno Y muchas de las personas que están a tu alrededor Te quieren por lo que tienes, te acompaño en tu dolor Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero Y dice que tú eres malo, diga que yo, que yo soy bueno Mira, mil castillos en el aire, que voltaje, ay que fama A ella le gusta tu pinta, pero prefiere mi cama Seguro que sí ¿Qué va? ¿Un fraganzo? ¿Nadie te hace ganso? ¿Por qué? ¡Cacho! ¡No voy a la, 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 la! ¡No, la, la, la! ¡Eres un fraganzo! ¡No le tanto! ¡Y nadie te hace ganso! No lo papel es, no lo papel es, no lo papel es ¡Payaso! ¡No voy a la, 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 la! Mira ¡Eres un fraganzo! ¡Hazme ganso! ¡Y nadie te hace ganso! ¡Por qué tú eres! ¡No me callan! ¡La horma de mis zapatos! ¡Ay, marco! ¡Ay, marco! ¡Lo digo yo! ¡Lo digo yo! Amor es donde yo, pero juntos y te quito ¡El tipo apretó! ¡Ay, marco! ¡Acabo! Amor es donde yo, pero juntos y te quito Amor es donde yo, pero juntos y te quito Ella, la chica más bella, mi estrella de cine, mi actriz de telenovela Ella 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 Ella